¡Hola amigos! Espero se encuentren súper bien. En esta ocasión les traigo estos, es que no son labiales, digamos glosses, los Lip Injection de Too Faced, que desde el año pasado, friends, compré, no sé si uno, al parecer venían en un kit de Sephora, la verdad es que me encantaron y desde hace ya bastante tiempo, friends, varios meses, es lo único que me pongo en los labios. Y la verdad es que me encanta. Antes de comenzar, el looksito se los grabé, nada más que no sé qué sale primero, creo que primero sale este video, pero después ya tendrán este maquillaje, friends. Pero bueno, vámonos ahora sí con el video. Obviamente aquí traigo, pues, uno de ellos, friends, y déjenme empezar a decirles que estos labialcitos, estos, bueno, es que no son labiales, y yo sigo diciendo labial, estos glosses, en realidad son Lip Plumpers, o sea que hacen que tus labios se vean más grandes, más jugositos, más rellenados, de hecho. Y esto lo hacen porque sus ingredientes son como, pues, irritan, irritan tu piel, entonces eso hace que crezcan. Ahora, un gran disclaimer que les quiero hacer es que cuando yo los probé por primera vez, pues, la verdad es que yo sí me imaginaba un gran efecto de relleno, ¿no? Pero, lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente o no, pero es que mis labios de por sí ya son grandes, ya son carnositos, entonces, realmente estos Lip Plumpers no le hacen prácticamente nada a mis labios. De eso, el efecto relleno. Pero, lo que sí hacen, friends, que fue lo que a mí me fascinó, es que le dan un colorcito. Les digo que como irritan los labios, esto hace que se pongan como más rositas, más rojitos, y eso, la verdad es que a mí me fascinó, friends. Yo ya estoy demasiado, pues, acostumbrada a este efecto, porque les digo que ya tengo bastante tiempo utilizándolos, entonces, yo ya no siento tanto el efecto, el picor. Entonces, yo ya me acostumbré bastante, pero yo creo que alguien que va a ser primera vez que los pruebe, pues, sí, tal vez sí le llegue a molestar un poquito, pero la verdad es que es algo muy leve, no es para nada demasiado, ¿saben? O sea, no irrita demasiado. Y yo, de momento, todos los que tengo y los que he tenido, porque ya me he terminado, creo que dos, son minis. Y véanlos, aquí están. Ahorita se los muestro uno por uno, friends. De momento tengo cuatro, dos son iguales, y los demás sí son diferentes. Aunque también cabe aclarar que la diferencia es mínima, porque al ser glosses, pues, la verdad es que no cambia mucho el color, ¿saben? No sé, no te da un gran color. Lo que sí cambia alguito es el aroma o el saborcito, porque a veces yo no sé si es que huelan o que sepan cómo son labiales. Pero bueno, aquí ya me retiré. Ahorita traía, lo que pueden ver aquí en la toallita, es que traía un poquito de delineador, y por eso se ve así de color. Pero bueno, vean, aquí pueden ver mis labios naturales, así están. Y luego también, algo que ayuda bastante a que se vean como más grandes, que den esa ilusión, es que son glosses. Entonces, todos sabemos, bueno, y si no sabían, un gloss, por la naturaleza del mismo, o sea, que es transparentito y que da ese efecto glossy, hace que se te vean más grandes los labios. Si ustedes quieren que se vean más grandes sus labios, utilicen gloss sí o sí. No importa si es o no plumper, o sea, solamente que sea un gloss, ya se les van a ver más grandes. Y ahora sí. Primero les enseño los que tengo repetidos. Uno es, vean, este es el que ya se me va a acabar y por eso compré un kitsito. Este ya se me va a terminar. A ver, permítanme. Miren, ahí lo pueden ver bien. Lip Injection Maximum Plump. Este es el olor, sabor, aroma original. Y este es el nuevo, como pueden ver aquí. A ver si lo están viendo. Sí. Vean, solamente cambia en que este ya no trae rosita. Ahí, Maximum Plump. Pero, como les digo, este es el aroma original. Este verdaderamente no huele mucho a nada. Miren, yo lo que hago es quitarles el taponcito este. Este se llama Stopper. Para sacarle verdaderamente todo. Porque luego, si no le quitas eso, no te los puedes terminar. Y, como les digo del aroma, pues no huele mal, pero tampoco tiene un aroma, por ejemplo, como cereza. No. Entonces, pues sí. Este es el, digamos, el original. Me lo voy a poner para que vean el efecto que tiene en mí, obviamente. Y, para que vean cómo queda. Como pueden ver, tiene, bueno, no sé si lo logren ver, pero tiene como un efecto como holográfico, digamos. Pero, al final no queda así. Miren, yo normalmente me pongo poquita cantidad, nada más me pongo abajo y luego ya me lo mezclo con los labios. Y vean. Como pueden ver, luego, luego, en cuanto te pones un gloss, les digo, da ese efecto de labio más grande. Y, a mí me encanta, me encanta porque, como pueden ver, sí me da como un poquito más de color. Obviamente no es súper instantáneo el efecto. Me voy a esperar un poquito para ver si se me hace un colorcito más rosita. Miren, aquí ya pasó un minutito más o menos y sí siento un cosquilleo leve. Pero les digo que yo siento que es que ya me acostumbré. Pero, como pueden ver, mis labios ya agarraron otra tonalidad, un poquito más rosita. Y conforme pasa el tiempo, se ven cada vez más rositas. Pero, obviamente, este efecto no dura mucho. O sea, se baja, yo creo que unos 15 minutos máximo. Y se baja, se quita, obviamente, el efecto. Pero, la verdad es que a mí me encanta. En la página de Too Faced, este que es el Travel Size, estos, los que yo tengo, tienen un precio, un precio de 18 dólares. Yo compré recientemente estos tres. Ahorita les enseño estos otros, obviamente, más de cerca. Pero los compré por 890 pesos, me parece. 870 pesos mexicanos en Damar Beauty. Y, pues, tendrían un costo más o menos de 260 pesos, más o menos. Cada uno en precio mexicano, obviamente. Pero los pueden conseguir mucho más baratos, obviamente, en Estados Unidos. Pero, así es como se ve. A mí, la verdad es que me fascina cómo se ven los labios así. Fíjense qué raro. A mí, antes, yo odiaba los glosses. No me gustaban nada. Y ahora ya entré a mi era que no me gustan los labiales mate para nada. Y prefiero un gloss. Miren, y cuando lo retiro, así se ven mis labios. Que a mí también me encanta cuando me quito esto. Que yo, naturalmente, o sea, no me los quitaría. O sea, normalmente no me los quitaría. Pero si te lo quitas, si te deja un color rosita en los labios. Y si te queda como un efectito un poquito más, pues sí, irritadito. Pero bonito. Después tengo este que realmente no sé este cuál. Ah, sí, sí, sí. Es que este vendría siendo el mismo que este, Friends. Pero este nada más es Extreme. Este es el Lip Injection Maximum Plump. Es que estos van como por niveles, digámoslo así. Está el Lip Injection normal. Y luego viene el Extreme. Luego viene el Maximum Plump. Y, pues, este es el original Extreme. Se los enseño de cerca. Miren, ahí lo pueden ver. Lip Injection Extreme. Y también, como pueden ver, es como holográfico. Me lo voy a aplicar nada más para que vean a ver si cambia un poquito el color. Pero la verdad es que no. Estos son transparentes. Así se ve bastante igual que el anterior. Este tampoco tiene aroma. Ahora vamos a pasar con este que justo es el que traía al inicio del video, Friends. Les voy a enseñar de cerquita para que vean que este trae glitter. Esa es la diferencia de estos últimos dos que les voy a mostrar. Miren, es un tono como meloncito, súper bonito. Vean nada más. Y espero si puedan alcanzar a ver que tiene brillitos, tiene glitter. Está súper, súper bonito. Y ahí pueden ver el nombre Cotton Candy Kisses. Este, Friends, también tiene un olor muy rico. La verdad huele a dulcitos y huele como a algodón de azúcar. Y este, tal vez aquí no lo van a poder ver bien, pero sí te deja unos destellos doraditos, súper bonitos en los labios. No demasiado exagerados, o sea, no vas a traer diamantina, diamantina en los labios. Pero sí te deja otro brillo súper bonito, que este, cuando te dan los reflejos del sol o luces, de verdad que brilla precioso. Y da un efecto como aún más bonito. Porque una cosa es gloss, pero pónganle el plus del glitter. La verdad es que se ve súper lindo. Y les digo que este sí tiene otro aroma. Este sí huele a... Como a azúcar rico. Y vean, verdaderamente, como les digo, como es un gloss, es un poco difícil que, pues, te dé un tono. Pero, la verdad es que se ve bonito. Y, Friends, ya por último está este, que este es divino, divino. Este también es Maximum Plump. Y este se llama... Ahí lo pueden ver. Ay, creo que lo estoy poniendo al revés. Sí, este se llama Holiday Party. Está divinísimo. Como pueden ver, este sí es un tono como más fuerte. Pero, ahorita se los enseño en mis labios para que lo vean. Este, Friends, tiene un aroma riquísimo. No sé exactamente a qué huele. Ahorita lo busco en la página a ver si hay algo que nos diga. Pero vean, este tiene reflejos rositas y holográficos también, súper bonitos. Este sí, definitivamente, sí se le nota más el brillo. O sea, los destellos, que les digo. Los glitters. Pero se ve espectacular este en el sol, se los juro. Vean nada más. Este brilla hermosísimo, Friends. A mí me encantó. De verdad que me encantó este. Este sí te deja otro toque. Siento que es más por los glitters rositas. Que sí te da como un colorcito rosa. Pero vean. De verdad que este está divino. Y este es el que mejor aroma tiene, la verdad. O sea, huele más. Ahorita les digo, a ver si encuentro a qué. Friends, ya encontré. Y justo dice que el Holiday Party huele a pie de berry. O sea, de arándano o de mora. Y no sé si confirmo eso o no. Pero huele rico. O sea, algo que sí les puedo decir es que huele rico. Huele como a mermeladita. Sí, justo como de frutos rojos. O sea, huele delicioso. Y también tengo que decirles que de todos, este es el que más siento. Este sí me pica un poquito más. Y vean. Ay, no, es que está bellísimo. De verdad que de todos, este es el que más me fascinó. Aunque esta fue una edición limitada. Y este, justo este era un set. Bueno, es un set. Que ya tiré la caja. Pero es un set de regalo que salió en Holiday 2023. Pero definitivamente, friends. Como comentarios finales. Sí les recomiendo muchísimo estos glosses. Estos Lip Injection de Too Faced. A mí la verdad es que me encantan. Sí te da un toque súper bonito. Sí se te ven los labios como más hinchaditos. Les digo, a mí no me da tanto ese efecto. Porque pues ya mis labios son grandes de por sí. Pero sí te da una ilusión. Pero si ustedes tienen labios chiquitos. De verdad que pónganselo. Y van a ver que sí les va a ser como la boquita un poquito más grande. Obviamente no quieran tener una bocota. Sí. No les va a dar tanto ese efecto. O sea, si quieren bocota grande. Inyectense. Pero la verdad es que sí te da un toque súper bonito. Y como pueden ver. Ya he tenido un poquito más este. Y yo sí siento. No sé si se vea o no. Pero yo sí siento que ya me los está irritando más. Y al referirme a irritar. Me refiero a que sí se ven como más plump. Como más rellenitos. Miren. O sea, yo siento. No sé. Pero también. O sea, es una sensación como que de picorcito. Pero la verdad es que es bastante. O sea, la puede soportar. Es bastante soportable. Y la verdad es que a mí me fascina. En serio que estos que traen brillitos son preciosos. La verdad es que yo sí. Yo sí. O sea, a mí no se me hace caro pagar por estos. Los de tamaño normal. Sí están un poquito más caros. En Sephora no sé en cuánto estén. Pero sí cuestan bastantito. O sea, cuestan 33 dólares. Los de tamaño grande. Pero la verdad es que súper valen la pena. Estos a mí me duran más o menos. O sea, sí me llegan a durar bastante tiempo. Porque no salgo mucho, Friends. Pero sí me los estoy aplicando a cada rato. Como si fueran casi bálsamos labiales. Pero pues nada, Friends. Quería hablarles de estos glosecitos. Que son de momento lo único que me pongo en los labios. Y la verdad es que me fascinan. Espero les haya gustado el video. Y nos vemos en el próximo. Bye.